¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Tales of Xperia de Fanytad Edition con su buen amigo Peter que el día de hoy les trae como hacer la misión secreta número 15 la cual es de las más sencillitas de hacer, la verdad simplemente lo más complicado es que tenemos que jugar con Karol el cual no es un personaje muy bueno que digamos y ahorita les voy a enseñar justamente aquí cual es la habilidad que tienen que poner, yo me la puse dos veces, esto es en español latino, no se como este traducido con el español de España tenganlo en consideración por cualquier cosa que ustedes quieran checar y demás y simplemente lo vamos a estar golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando hasta que el lance un poder que es como de veneno, ese poder de veneno hace que el pegue más fuerte pero con esa habilidad Karol cura y también cura al enemigo, entonces al curar al enemigo le quita el veneno y ya no puede seguir golpeando de esa forma y de esa forma aparece la animación y todo y listo ven ahí está la animación, pegamos y ya está esto yo lo hice muy rápido, hice un corte, no les puse toda la batalla para no hacer el video extremadamente largo en ese sentido si no me hubiera tardado como un minuto, minuto y medio porque más o menos hay que bajarle como la mitad de la vida pero la verdad es que Karol no me gusta su gameplay con él igual hay gente que le gusta mucho y tiene una forma muy buena de jugar con él pero yo no me acomodo con él, entonces fue horrible y no les quería aburrir todo el video con esa batalla y una vez que hicieron eso con Karol también pueden cambiar de personaje que fue lo que yo hice entonces yo acá cambié a que fuera Yuri y entonces seguí peleando ya con él porque ya había hecho la misión secreta me contó el logro trofeo también creo que puedes hacer si quieres empezar con Yuri y cuando más o menos sientas que ya va a lanzar cambias a Karol y lo haces creo que esa es otra opción que también podrías hacer te recuerdo como siempre que todos los videos que hice de Telcel Vesperia están aquí en la descripción de este video también aquí al final te debería de estar apareciendo un link que te manda a esa lista donde están todas las misiones secretas la guía de cómo vencer a los Guillanto Monsters más o menos donde están para que los ubiques por si hay alguno que más o menos no habías encontrado y pues bueno aquí espero ayudarte a que sea más fácil y algunos consejos de logros y trofeos que se pueden sacar todo eso bueno está ahí más lo que se me haya ocurrido subirte para ayudarte en este juego que es muy divertido de lograr acá ya está a unos cuantos golpes para que lo vencamos y ahí está ya se lo vencimos listo como estoy jugando estoy grabando desde el Xbox One directamente no aparece el logro que me había dado pero ya aparece lo de la misión secreta y que es lo importante ¿no? amigos en serio enormes gracias ustedes hacen que este canal cada vez sea más grande y hasta la próxima